El Abogado del Diablo Bueno, seguimos aquí en el estrado del Abogado del Diablo. Estamos en este momento entrevistando en el estrado a Rafael Poleo. Rafael, vamos a Candelero. ¿Qué se le ocurre cuando yo le digo cada una de estas palabras? Asamblea Nacional. Representación. Luis Ortega Díaz. Conciencia. Un color preferido. Azul. ¿Me gusta el blanco? Camisa blanca y traje azul. Rata roja. Es la mejor. Un plato de comida preferido. Hay varios. Véngame uno. Pabellón con baranda. Muy bien. Un episodio de la historia de Venezuela que usted recuerde y que quiera resaltar. Episodio de la historia. El asesinato de Sucre. ¿Por qué? En Marruecos. Bueno, porque ese muestra de la manera más dolorosa el desagradecimiento de los pueblos. La ingratitud. La ingratitud de los pueblos. ¿Somos un pueblo ingrato? ¿Perdón? ¿Los venezolanos somos un pueblo ingrato? Absolutamente. Andrés Eloy Blanco lo dijo de esta manera. Yo no sé que tiene Venezuela si está en la leche, la sangre o la placenta. Que el hijo vil se le eterniza adentro y el hijo bueno se le muere afuera. ¿Eso es Venezuela? ¿Eso es parte de Venezuela? ¿Comunismo? Equivocación fatal. Mut. La mut. Excesiva tolerancia. ¿Ah, sí? Debió ser la mut. Sí, se tolera demasiado a personajes que no forman parte de la historia. ¿A quién ha tolerado la mut, por ejemplo? A factores de la oposición a los cuales se les ha dado una exagerada participación en las decisiones. ¿No debe ser la mut, entonces, horizontal, inclusiva? Eso, en el momento del combate, tú no puedes estar preguntándole a una asamblea de oficiales cuál es el próximo paso que vamos a dar, dónde vamos a atacarnos. Eso tiene que ser un Estado mayor, muy competente, muy calificado, y las órdenes se siguen. Eso es disciplina. Pero el venezolano es socialmente indisciplinado. Testatario. El venezolano es indisciplinado, y entonces basta que se dé una instrucción para que sea objetada sobre la marcha. El libertador dio, en la campaña de Carabobo, que es una belleza en el arte militar, Carabobo y Ayacucho son las dos grandes campañas más hermosas de nuestra guerra de la independencia, de las más hermosas que ha dado la historia militar de América. En Carabobo, el libertador tuvo que ordenar que se fusilara a los oficiales que permitieran desobediencia a una orden suya de echar hojas de quina, conchas de quina. Se nos está diciendo que fusilen aquí nadie de la oposición, ¿no? Conchas de quina, en el aguardiente que se daba diariamente a los soldados, que era necesario eso para prevenir el paludismo. Y tuvo que ordenar el fusilamiento al que no lo obedeciera, porque los soldados no querían echarle la quina, preferían morirse paludismo. El venezolano es indisciplinado, y en la MUD hay indisciplina. Ahí se deben reunir los que verdaderamente son generales con gente. Henry Ramos, Julio Borges y Leopoldo López, y hacer lo que hicieron Betancur, Caldera y Jóvito Villalba en 1958. Si no, no vamos a salir adelante. Es inevitable, don Rafael. ¿Es? ¿Usted cree en el perdón? Puede crear malas costumbres. Yo, cuando realmente considero que me han hecho un daño serio, no perdono. Patricia Poleo. Es un personaje esquiliano, un personaje Shakespeare, el Ray Lear. Son los conflictos familiares que todos los padres conocemos, que se producen. Cuando hay varios hijos, hay celos en la familia. Hay dos hijas, búscate el Ray Lear de Shakespeare. Todo eso está en la tragedia griega y en Shakespeare. Ahí encontramos la conducta humana y vemos casos como el de Patricia. Y el de, hay casos que tiene mucha gente, menos notorios porque Patricia exhibe eso en la televisión, porque somos personajes públicos. Pero eso pasa en casi todas las familias porque hay varios hijos. Podría reconciliarse con Patricia. Yo nunca me he peleado íntimamente con Patricia, solo que no me puedo tratar con ella porque es muy violenta. Mire, hablando de violencia, ya vamos cerrando el segmento. Jaime Bailey. Jaime Bailey, no lo escucho bien. Un niñata. ¿Perdón? Un niñata. No hay más nada que comentar. ¿Usted cree que fue un episodio... Un poquito grotesco. ¿Usted cree que no se excedió en ese momento cuando de pronto le dice... Mira, cuando tú te das cuenta de que alguien te trajo a una celada, te llama en la introducción independiente, me llaman en la introducción insobornable y sobre la marcha pasa a decir que estoy sobornado, o es de una inestabilidad que inhabilita para funciones tan delicadas como manejar un programa de televisión, o tenía el plan preconcebido de llevarme allí para descalificarme. Cuando yo empiezo a hablar para describir a un personaje, Jorge Rodríguez, porque estoy describiendo a los generales del enemigo, y digo, es un hombre culto. Bueno, ¿cómo se podía negar que en el Estado Mayor de Adolfo Hitler había unos cuantos hombres cultos? El almirante Donitz, por ejemplo, jefe de la Armada Alemana. Aquellos generales prusianos que venían de familias von Fulano, von Mengano, que venían de antiguas familias nobles. Esos eran hombres cultos, como Jorge Rodríguez es un hombre culto. Y entonces él te corta allí y empieza a decir, usted dice que es culto, quiere decir que usted está de acuerdo con él. Pero bueno, eso evidentemente es una cosa que está forjada. Yo creo que ese señor no está psíquica y éticamente calificado para manejar tiempo en televisión, que es una cosa muy delicada. Hablando de los tiempos en televisión, don Rafael, no le quería quitar la palabra, pero hemos terminado. Gracias por venir hoy al Estado Mayor. El tiempo vuela, querido diablo. El tiempo... Muchas gracias por venir. Bueno, amigo, ha sido todo por hoy con el gran editor y periodista venezolano Rafael Poleo. Saludos a tu cliente, el diablo. Venga. De quien eres el abogado. Saludos a ustedes a la audiencia. Un abrazo. Saludos a tu cliente, el diablo.